Los precios de perreo a house ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Hasta pronto! ¡Repeto, Bumbia! ¡Hasta pronto! La cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye, el dim dom de tu corazón y el mío porque ellos se unen. Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Cumbia, cumbia mexicana, de Colombia con mucho sabor Venezuela ¡Gracias, cumbia冒efte! Cuando la brisa sopla, siento que el tambor va cerquita, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el timbum de tu corazón, y el mío porque ellos se unen, cuando cantas, cuando están contentos, y cuando tienes frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor